Este domingo 27 de noviembre del año 2022 se realizó en Marcala, en la Plaza Soberanía, la segunda feria navideña del emprendimiento. Esta iniciativa la ejecuta el Centro de Desarrollo Empresarial CDE con el apoyo de la Oficina Desemprende del Gobierno de la República. Esta estrategia se estará desarrollando durante dos meses, noviembre y diciembre del año 2022. César Mayorga del CDE. El objetivo en sí es generar una mayor promoción de los productos locales, ¿verdad? Generar esa cultura de consumir lo nuestro, consumir lo producto local. La primera se hizo en la Casa de la Cultura, estuvimos ahí desarrollando, en la cual participaron 27 emprendimientos y actualmente estamos haciendo la contabilidad, pero llevamos al registro de 30. Y estamos haciendo un evento muy grande, ¿verdad? Para que estas personas puedan dar a conocer sus productos a nivel nacional. Básicamente esta es una estrategia nacional del programa del Gobierno de la República. El Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios hace como unas tres semanas más o menos firmó un convenio con el CDE Región Mipime, el CDE Mipime Región Lempa, el cual pues el CDE es un enlace muy fuerte, un referente en temas de emprendimiento empresarial para fortalecer a los micro, pequeños y medianas empresas. Hemos hecho buenas conexiones y bueno, hemos recibido buen acercamiento con la alcaldía a través de la agencia ADEL, Desarrollo Económico del Marcala, como también hemos tenido mucha apertura de colaborar a esta iniciativa de gobierno con la Cámara de Comercio de Marcala. Estas dos instituciones han estado muy anuentes a formar parte de esta estrategia de gobierno. El CDE Mipime pues nos ha abierto una gran puerta, una gran oportunidad porque los emprendedores les permite capacitarse en diferentes unidades. Está la área legal para que las personas, los emprendedores tengan su escritura pública, ya sea como comerciante individual o como sociedad de mercantil. Asimismo las asociaciones productivas como el del sector social de la economía que vienen también a fortalecer una economía social robusta. El proceso a seguir es que para que la agencia ha identificado algunos emprendimientos de la zona de Marcala, ellos nos remiten el listado y nosotros hacemos el contacto y se les ayuda a gestionar pues su personería jurídica, actualización de personerías también. Entonces a las personas que están interesadas a tener esos trámites los invito a que visiten el Centro de Desarrollo Empresarial. Estamos ubicados en la entrada de la Esperanza en Tibuca, kilómetro 2. Ahí están nuestras oficinas, los abogados les estarían atendiendo. Entonces este tipo de iniciativas vienen a fortalecer mucho la economía local. ¿Y el trámite, digamos, tiene algún costo para el emprendedor? En este caso solo para el sector social de la economía. Como usted comprenderá, pues son unos trámites que requieren mucha documentación y pues tiene un costo de 1.700 lempiras, ¿verdad? Es un pago simbólico que representa todo el gasto de papelería. Pero los demás trámites son totalmente gratuitos a través de la estrategia de gobierno que se está implementando. ¿Los rubros para los emprendimientos son diversos o hay algún enfoque específico? No, en esta ocasión queremos ser muy inclusivos y queremos darle la oportunidad a todos. No tenemos una restricción de rubros en esta oportunidad. Hemos decidido darle la apertura a todos. Si usted se puede percatar, tenemos productores de hortalizas, tenemos empresas que están haciendo vinos, artesanía, flores. También tenemos la parte de que están comercializando otro tipo de juguetes que ellos están tercerizando. También se les está dando la oportunidad, ¿verdad? El CD, a través de todo esto que está realizando, está aportando. Entonces, si usted puede ver aquí, hay carpas, equipo, logística. Todo el equipo del CD de La Esperanza se movió para poder venir a generar desarrollo a Marcala. Tenemos que apoyar estas iniciativas. El CD viene a aportar a Marcala. Y por lo tanto, es un referente de que debemos de recibirlo con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.